Muy buenas a todos y bienvenidos y ya reconoceréis este pedazo de lugar y efectivamente gente vamos a jugar a build battle Vamos a darle efectivamente en solo mode porque no hay nadie jugando en otras modalidades así que vamos a darle un poquitín Y por lo visto hoy prácticamente no hay nadie ¿no? Somos cuatro aquí en la sala, vale, esto se acaba de llenar, vale, no he dicho nada Me he hecho amigo de este pavo, no sé por qué, pero me he hecho amigo de este hombre Snover, te tendré en mi corazón Y empezamos ya Y es que tenemos fishing rod, lighthouse, tractor, un conejo y parque temático Pues vamos con conejo señores, ahí te va Conejo, ha salido conejo señores y señores, vamos a hacer un bonito conejo Así que creo que voy a pillar por aquí un poquito de césped Voy a pillar lana blanca, lana negra, no, lana gris y lana negra Voy a pillar un poquito de hormigón naranja, no sé si esto lo puedo pillar en general, sí que lo puedo pillar Voy a pillar un poquito de tierra también normal y polvo de hueso ¿no? Polvo de hueso, ahí está, perfectísimamente Vale, pues vamos a colocar lo que es el césped en el suelo Vamos a agrandar y vamos a colocar por aquí un poquito de polvo de hueso Molaría hacer como una pequeña madriguera ¿verdad? Vale, pero primero vamos a hacer al conejo que yo creo que es lo que más valorarán Así que vamos a hacer esto tal que así Luego otro pues por este otro lado ¿vale? La verdad es que no tengo mucha idea de cómo lo voy a hacer Pero bueno, yo simplemente voy a construir por aquí unos cuantos bloques y ya está Voy a colocar lo que es el conejo como en una forma medio fetal ¿sabes? Lo que pasa es que no tengo mucha idea de cómo voy a hacerle las patas traseras tampoco Voy a hacer esto así mismamente ¿vale? Así mismamente, esto por aquí, esto por aquí De locos Vale, voy a hacerle también por aquí una pequeña barriga Porque son todos unos obesos Y voy a hacerle pues un pequeño pompón de culo Bueno, de cola Bien, vamos a ya ir colocando por aquí lo que es el pechito Bueno, todo lo que es la cabeza y tal Es un churro enorme ¿eh? Es un puto churro enorme Señores, señores, esto es un churro Se puede solucionar ¿eh? Evidentemente Vale, menudo churro, señoras Vamos a colocarle por aquí una pedazo de zanahoria Con un poquito de lana verde para hacer como aquí lo que son las hojas Lana rosa para esto Botones para los ojos Ahí está Bueno, es un conejo Es un puto churro, señores Vale, esto es un churro, no pasa nada Vamos a hacerle ahora lo que es la mazmorra La verdad es que no tengo mucha idea de cómo hacerla ¿eh? Vamos a hacer esto tal que así y ya está Vale, ahora vamos a hacer por aquí un poquito de Como hueco Como, ¿sabes? Así Y ahora esto lo hacemos de esta forma Vale, esto ya parece más una mazmorra Y ahora pues aquí deberíamos de De sustituir todo esto por lana negra Para simular lo que es el fondo Como que es un puto hueco Mierda, no tengo tiempo Vale, vale Zanahorias, bien Ya está Lo tenemos ¿Qué es esto? A ver, me da miedo Me da bastante miedo Esto se merece Bueno, un pump normal Me da miedo ¡Qué bonito! Dios Un good, ¿no? Joder, es muy bonito Me gusta Es como Bonnie Aquí tenemos otro que me gusta bastante Está como contento Oye, este, un ok No está tan bien como el otro La verdad Aquí tenemos ¿Qué coño es esto? ¿Alguien me explica qué es esto? What the hell Esto parece más bien como una mierda, ¿no? ¡Wow! Un conejo Con una zanahoria Este sí que está bastante bien, ¿eh? Un good se lleva Bro, me veo las construcciones, ¿no? ¡Oh! ¡Dios! Esto más bien es como una rata, ¿verdad? Eh... Otro good, la verdad Dios mío Otro conejito Bro, que bien han hecho los conejos Hostia, Dios Vale, este no se lleva un good Pero un ok, sí No está tan bien Vale, aquí hay otra mierda, la verdad Para que mentir Vamos a darle un ok Porque por lo menos se ha currado la zanahoria ¿Esto qué mierda es? Bro, parecen ratas Igual un ok, mismamente Este es el mío Como aquí el conejo Que parece más bien una puta rata Con la madriguera aquí atrás What the fuck Ya lo sé Es un poquito feo Pero bueno Aquí tenemos otro conejo Este también ha quedado muy bonito Pero parece un gato, ¿verdad? Un ok Siguiente ¡Uuu! Ha ganado este Y he quedado en séptimo lugar La verdad, bastante mierda Bueno, muy bien, la verdad Muy bien Se ha llevado un pedazo de legendario, ¿eh? Ha sido muy buena idea Vamos con la siguiente partida Y aquí está el señor de Ante, tío Mira, el tío de Ante Es mi amigo, mi pana Bro, tío, eres mi amigo, ¿vale? Es mi pana Totalmente es mi pana Y aquí hay un pingüino Me ha preguntado de dónde soy Soy de España Vale, tenemos granja Bebé Otro conejo Anchor No sé qué es Y disco Va a ganar disco definitivamente Ahí está Gano disco Pues vamos a hacer una mesa de... Una mesa de... De estas movidas Como de DJ, ¿sabes? Con terracotas de distintos colores Pues vamos a hacer a la gente y toda la vaina Con hormigón negro, tal Un poquito de azul Zapatos, tal Vale, creo que con esto podemos darle El suelo no sé qué lo podría cambiar Vamos a poner un suelo como terracota cian Mismamente Y ahí va Ahí está Como un suelo así, gris Vale Entonces aquí vamos a hacer lo que son las patas de... De como la mesita esta de DJ, ¿sabes? Aquí vamos a hacer esto Vale, y aquí arriba vamos a hacer con hormigón negro Como... Como una pequeña mesa de disco Así, perfecto No sé cómo son las mesas de disco Pero... Pero vale De una discoteca, digo Vale, entonces aquí voy a hacer... Eh... Con gris Esto así Un poquito... Por este lado Unos cuantos botones aquí blancos Vamos a pillar botones normales Eh... O sea, de madera Y de lo otro Para hacer como aquí botones distintos ¿Sabes? Y ahora vamos a hacer al señor El cual lo vamos a colocar aquí Tendrá unos pantalones verdes La verdad, bastante normie Por su parte Una camiseta azul Mismamente Con cuello de este lado Hacemos por aquí Le colocamos ojos Uy, le haría falta pelo, eh Un poquito de pelo marrón mismamente Y vamos a colocarle por aquí Un poquito de lana Para hacerle como los cascos Ahí está Vamos a hacer por aquí Lo que es la mano Un poquito fea la mano, eh No os lo voy a negar Y la otra mano aquí De locos Vale, ya lo tenemos Listo Y ahora vamos a hacer aquí otra gente Como disfrutando, ¿no? Venga, rápido Vamos a pillar colores distintos Como este Este Y este mismamente Ahí estamos Camiseta verde Mierda, no tengo tiempo No tengo tiempo Corre, bro Vale, azul, azul, azul Vale, para allá No tengo tanto tiempo, tío Ahí está, ahí está Lo están disfrutando, señores Este le faltan ojos, coño Ahí está, de locos Vale, espera, espera, espera Lo puedo añadirle un poquito de movida Eh, así Que lo están disfrutando, señores Ahí está Un poquito de boca Ahí está Señores, lo tenemos Lo tenemos Disco, ahí está Bueno, a ver No me ha salido muy bien Pero bueno NoLGTB Por la cara NoLGTB ¿Qué es esto? Pedazo de mierda, ¿no? Y esto Ah, vale, la bola de disco Claro, esta está bien Un ok No se lo ha currado demasiado, la verdad Y además está aquí como partida Pero bueno La verdad es que creo que Podría haber hecho mal Ole, aquí ha hecho como una pequeña disco Están volando, bro What the fuck Un pub normal Hostia puta Uh, este sí que le ha quedado bastante bien, eh Un good, la verdad Ahí estamos Qué bonito Y esto What the fuck is this? Ah, vale Pues una puta mierda, ¿no? Te vas a llevar, chaval Y esto Eh Ah, vale Esto es solo la mesa de cambios, tal Y esto es la disco Bueno, a ver Pues no Una mierda, la verdad Se la lleva Aquí la de esto Hostia puta ¿Qué mierdas están saliendo aquí, tío? Un pub Total ¿Qué es esta, bro? ¿Qué es esta mierda, tío? Un super pub incluso Aquí tenemos otra super disco Tenemos un señor random Otro señor random Tristes, la verdad Pues mira Se va a llevar un pub Así de claro Este es el mío Señoras y señores La mesa de cambios El DJ La gente bailando Por favor, decidme que estás buena Nonfotis Nonfotis Que estás bona Vale, luego aquí tenemos otro señor aquí Bailando en la disco También Muy guay Esta está bastante good también Y aquí Esto es otra mierda, tío Es que no me entero, tío No me entero ¿Qué son estas cosas, tío? Ya ha ganado este Y yo he quedado en segundo lugar Muy bien Muy bien Muy bien Me alegro, me alegro La verdad es que ha ganado uno Que se lo merecía No te lo podía negar Pues señoras y señores Espero que os haya gustado un montonazo Este pedazo de episodio de Build Battle Vuestra sesión de Build Battle semanal Como siempre Nada, espero que os haya gustado un montonazo Recordad que por 3 euros Os puedo editar vuestros vídeos Si me abrís por Instagram Y nos vemos en la próxima Un besazo Nos vemos en la próxima Mañana Incluso Venga, adiós